Ok, vamos con más canciones entonces para continuar con el concierto Ya vienen los padrinos con su sobre Bien pasando aquí está insinu Interesada Vamos a gozarlo con todo el mundo Esto es Los Temerarios, en vivo para ti Las hermanitas González Hey, hey, hey Bonita producciones Buena gozano Oye Henry, Bradley, Henry Escalante Padre Virgen de la Cruz Frank y Lozano Archita Solís Richard Cosme Eric Lozano Ese es mi zorro El zorro A ver el día de tu salvo cuando yo te conocí Entre betos y trovesa me entregaste y tú cantamos dos Pero hay Fuey Veniendo a ti Interesada No me has querido No vas a amarte tan solo infinito Ahora me tengo más salvo El destino me ayudó Al saber de mi fortuna Ahora quiero llegar Pero hay cariño Pero hay cariño Se hace engañado Ella es de ti que era dueño de riqueza Interesada No me has querido No vas a amarte tan solo infinito Allí hace la mujer Es una Interesada Marquita Micho Vamos Marquillos Vamos, vamos, vamos La familia portugana No llegas esposa Arricola José Y la gente de la S.A. Mirar Guisner A S.A. Guay Javiercito Paredes Para Franky Lozano Para Omarcito La gente de la S.T. Para Anabel Y Romen Santa Rosa de Sontay Ale Rosado Matanito Rosado Y la familia de Guapaní Pedrito Guapaní Y las papas arriba Las papas arriba Santuario San Luis El Santuario San Luis Muchas gracias Santuario Gracias amigos de Santuario 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 es temerario Aquel día de tu santo Cuando yo te conocí Entre besos y promesas Me indicaste tu amor Pero hay cariño Te has engañado Me yendo a ti que irás Dueño de riqueza Interesada No me has querido Tu pasamos de tan solo y Ahora que tengo pasado El día no me ayudó Al saber de mi fortuna Al querer ir a estar Calzón con hueco No me has querido Preventiéndote y girando Dueño de riqueza Interesada No me has querido Tu pasamos de tan solo y Quiere bailar a suya mujer Interesada ¡Buena Gozano! ¡Omarcito Gozano! ¡Buena Omar Gozano! ¡Sígueme, sígueme! ¡Bonita producción! ¡Es vida mejora! ¡Vamos con la primicia! ¡La primicia vagabundo! ¡Para... ¡Es el tema para el vagabundo! ¡El más bueno! ¡El feliz aniversario! ¡Genry! ¡Quinto! ¡Vamos con la primicia! Para mi gente de importaciones de Siraoca Saludito con mucho cariño para Para Lodino Frank Para Edwin y Soledad Doncito Quiroz Con cariño Es una primicia Es una primicia Primicia 2009 Para Mundo te dices ¡Claro que sí! Aquel muchacho que va por las calles Mi cena es un triste vagabundo Que un día tuvo un amor y lo perdió Por eso es que va al furto del mundo Que un día tuvo un gran amor Y que por todo lo perdió ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Ya busca su nuevo amor Que se cruce en tu camino Por todo lo perdió Que tuures어요 Y que por todo lo perdió ¿Cuál es tu destino? Por todo lo perdió ¡T ACOMPETERVE! LLEQUì interfaz ¡ nihilo! Aquel muchacho que va con las calles Dice que es un triste vagabundo Que un día tuvo un amor y lo perdió Por eso es que vaga por todo el mundo Que un día tuvo un gran amor Y que por todo no me dio Vagabundo, ¿no te atarás? ¿Cuál es tu destino? O quizás buscas un nuevo amor Que se cruce en tu camino Vagabundo, ¿no te atarás? ¿Cuál es tu destino? O quizás buscas un nuevo amor Que se cruce en tu camino Vagabundo, ¿no te atarás? ¿Cuál es tu destino? O quizás buscas un nuevo amor Que se cruce en tu camino Vagabundo, ¿no te atarás? ¿Cuál es tu destino? O quizás buscas un nuevo amor O quizás buscas un nuevo amor Que se cruce en tu camino ¡Chichihualpa! 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 Que bonito ¡Chichihualpa! 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 ¡Chichihualpa!